Un momentito que voy a empezar a grabar ahora. Tenemos con nosotros a Antonio Rodríguez Purones, que nos va a impartir este webinar, Visión Estratégica de las DET, LT y Blockchain, dentro de las actividades del Campus Corporativo del Sector TIC de Andalucía. Que sabéis que está promovido y financiado por la Junta de Andalucía. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, pues, Antonio va a hablar durante una hora aproximadamente y nos ha sugerido que durante toda la charla podáis hacer preguntas. Os hemos desactivado el micrófono y el vídeo porque suele ser incómodo, se oyen ruidos de fondo, hay muchas interferencias y al ocupar el ancho de banda, pues muchas veces no fluye con la calidad que debiera la charla. Cuando tengamos 5G yo creo que no va a haber estos problemas. En cualquier caso, tenemos el chat a nuestra disposición, así que el que quiera hacer alguna pregunta durante la charla puede utilizar el chat y si Antonio no se da cuenta de la pregunta yo estaré pendiente para hacérsela. Cuando terminemos, si os apetece, podemos hacer un debate y una charla posterior. Para chatear, yo creo que ya lo habéis visto, tenéis un botón púrpura en la esquina inferior derecha de vuestra pantalla y un globito que si le hacéis clic en él, pues podéis chatear mientras estamos escuchando la charla de Antonio. Bien, pues si os parece voy a presentaros a Antonio. Antonio Rodríguez Furones es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria y posee numerosas acreditaciones académicas por diferentes escuelas de negocios y universidades. Su trayectoria profesional está ligada a la consultoría estratégica, ha trabajado en Avantea Consulting, Deloitte y la dirección de empresas de servicios con una fuerte componente tecnológica, llegando a ser COO para el sudeste de Europa de la multinacional británica Tunstall. Ha liderado procesos de reestructuración y transformación digital en diferentes organizaciones, apostando por la innovación sobre procesos para generar ventajas competitivas. Es autor del blog, el nieto de nicomaco.wordpress.com, ahí tenéis su Twitter también y tiene su LinkedIn y ha publicado diversos artículos en diferentes medios y revistas especializadas sobre gestión estratégica, transformación digital y organizativa de las empresas. Es colaborador habitual del programa Primera Hora de Gestión a Radio y profesor de estrategia de hoy Escuela de Organización Industrial. Sé que algunos de los que estéis aquí presentes tenéis la fortuna de ser alumnos suyos. Bueno, pues Antonio, si quieres añadir algo más, si no, podemos empezar ya con la charla directamente. No, muchas gracias Carmen por la introducción. Lo único que diría respecto a mis pobres alumnos, no sé si es la fortuna o la desgracia de soportarme, pero yo sé que me lo he hecho muy bien en las secciones que tenemos la oportunidad de compartir, tanto en el Full Time o en el Executive MBA o en los diferentes programas en los cuales tengo el placer y el honor de poder colaborar con la EOI, especialmente ahí en el campus de Sevilla. Antes de empezar y ponernos con el tema, sí que quería agradecer la oportunidad de poder compartir con vosotros estos 45 o 60 minutos de reflexiones sobre un tema muy novedoso, que es el mantra del blockchain y demás y el hecho de tener esa oportunidad de poder hablar y me gustaría que la conversación, que más que un webinar al uso, fuera una conversación entre todos los existentes, para eso como bien apuntaba Carmen ahí a través del chat, yo creo que nos podremos organizar bien las distintas intervenciones, inquietudes, preguntas directas que pueden ir surgiendo a medida que vayamos introduciendo conceptos, pues como os decía, agradecer la oportunidad al campus corporativo del sector TIC de Andalucía de poder compartir mis reflexiones acerca de cómo esta nueva herramienta puede ir impactando en los modelos de negocio y por supuesto el agradecimiento también a la Fundación EOI que colabora activamente en la organización del webinar y especialmente a Carmen que es la que ha organizado perfectamente la sesión de hoy. Si os parece, vamos a ir ya centrando el tiro. Primero, básicamente el webinar, la videoconferencia de hoy, se va a centrar en tres grandes bloques. Primero, vamos a hablar de las DLT y el blockchain como herramienta, es decir, el contenido, el objeto del webinar, como bien ha introducido Carmen, no es una explicación sobre las tripas tecnológicas de estas nuevas herramientas tecnológicas que están surgiendo, sino sobre todo dar de comprender el funcionamiento a modo de herramienta de estas nuevas posibilidades tecnológicas que hoy por hoy existen y que hace 5 o 10 años no existían, de tal manera que si somos capaces de entender esas posibilidades, luego podremos hablar en términos estratégicos, que será el segundo bloque de la webinar de hoy, y el core, si me permitís, de todo lo que es la sesión que vamos a compartir, sobre las posibilidades en términos de estrategia, de ventaja competitiva, que puede tener el blockchain o las DLT en un sentido más amplio respecto a los modelos de negocio que actualmente existen o a los que pueden surgir al amparo de estas nuevas tecnologías. Finalmente, os trasladaré una visión muy personal sobre cuál es el futuro a corto y medio plazo de estas redes de blockchain, sobre todo, insisto, desde el punto de vista de la visión estratégica, que es un poco el objeto fundamental de la sesión de hoy. Es decir, aquí lo que vamos a hablar mucho es de cómo funciona el blockchain y las DLT desde un punto de vista de herramienta y, sobre todo, su encaje en términos estratégicos en los distintos módulos de negocio que podemos estar planteando hoy en día o incluso a futuro. No vamos a entrar tanto en lo que ya son, digamos, las tripas más tecnológicas. Ahí me consta que ha habido ya webinars previos en los cuales se ha explicado, se va definiendo el propio funcionamiento de lo que son estas redes y aquí lo que nos vamos a focalizar es, sobre todo, en su propia aplicación, desde un punto de vista de modelo de negocio. Primer capítulo, DLT y blockchain como herramientas. Antes de nada, a nadie se le escapa que blockchain es un tema de actualidad. Aquí me he permitido agarrar ciertas noticias. Una primera, para que veas también el carácter global de este fenómeno, ahí en Japón, la aplicación de mensajería online, que es la más se utiliza ahí en Japón, lo que para nosotros sería el WhatsApp, ahí en Japón se utiliza esa aplicación de mensajería online, se asocia con un gigante financiero para crear una alianza de blockchain y poder dar soporte a estos mecanismos de mensajería instantánea con esta nueva tecnología en base a un supuesto beneficio que es el que veremos a lo largo de la sesión de hoy. Más noticias. JP Morgan, que es uno de los, como conocéis, es uno de los principales bancos de inversión a nivel global, cataloga, sin embargo, blockchain como una tecnología inmadura y sobrevalorada. Por lo tanto, también ya vemos que puede existir un cierto escepticismo hacia la situación actual de esta tecnología. El propio JP Morgan aquí ya fija un juicio acerca de cuál es la situación actual de lo que es esta tecnología de la que vamos a hablar. Y otra más cercana, en este caso extraída del diario ABC, donde se expone que 6 de cada 10 directores de recursos humanos reconocen no saber lo suficiente sobre blockchain. Es decir, es un mantra que está ahora funcionando desde el punto de vista de gestión empresarial, desde el punto de vista de management, el blockchain, que lo va a revolucionar, qué factores son los que van a impactar directamente sobre lo que son los modelos de negocio. Pero a la hora de incorporar esa tecnología a lo que es la práctica habitual, al día a día, pues surgen hasta dudas respecto a lo que pueden ser los reclutadores, que están al final en primera línea de la atracción de talento de las compañías sobre si realmente hay que incorporar gente que tenga ciertos conocimientos de blockchain o no y para qué sirve. En definitiva, estamos viendo que es una tecnología realmente incipiente. Ya veis, un tema de máxima actualidad desde distintas perspectivas en distintos países y con distintos frentes abiertos. ¿Qué es el blockchain? En una primera aproximación, me gustaría concretar ciertos aspectos. Seguro que para alguno que ya esté familiarizado con los temas de blockchain, esta diapositiva les parece como obvia, pero para aquellos que se aproximen por primera vez a lo que es el concepto de blockchain, es dejar estos conceptos. En primer lugar, blockchain no es bitcoin. Yo recuerdo cuando empecé a aproximarme al mundo del blockchain, todo el mundo hablaba de bitcoin, criptomonedas, bitcoin como ejemplo, como ejemplo, y en principio, para un profano, cuando se acerca a este mundo, parece que existe como una cierta identificación entre bitcoin o las criptomonedas en general, lo que supone blockchain. Blockchain es mucho más que una criptomoneda. Bitcoin, es decir, bitcoin es una aplicación de blockchain y, por lo tanto, no debemos simplemente circunscribir las posibilidades de blockchain a lo que es el funcionamiento de cualquier criptomoneda, en especial la bitcoin, que puede resultar la más famosa. Básicamente, una red de blockchain es una red distribuida, una red distribuida que se configura, que se conforma para el almacenamiento y la realización de transacciones de valor. Y cuando hablamos de transacciones con valor, no solo nos podemos referir a transacciones que pueden tener un origen monotario, sino que pueden ser transacciones de valor desde el punto de vista monetario, perdón, desde un punto de vista de información, es decir, monetario, pero pueden ser también transacciones en el sentido más amplio de la palabra, de información, etcétera, de una forma segura y rápida. Fruto también de este propio concepto de que se trata una red distribuida. O sea, fijaos, a partir de protocolos de seguridad, integridad y mutabilidad, que se basan todos ellos en criptografía aplicada. Es decir, imaginemos que hago una determinada transacción de información o monetaria con Carmen. Y resulta que esa transacción, si recurrimos, por ejemplo, a un correo electrónico o a cualquier otra de las aplicaciones que hoy por hoy están funcionando en internet, esa transacción va a quedar registrada de forma centralizada o en un servidor o en la nube. Si alguien quisiera manipular, cambiar, acceder a esa información, o incluso Carmen, yo mismo, quisiéramos cambiar esa transacción que ha tenido lugar, bastaría con que localizáramos dónde está ese registro grabado, desde un punto de vista de ese servidor central o en la nube, y lo podríamos modificar, es decir, hackear a nuestro gusto, de tal manera que esa transacción que hubiera tenido lugar se podría perder, manipular, cambiar, acorde con los fines perversos de aquel que haya hackeado lo que es esa transacción que ha tenido lugar. Imaginemos que en lugar de quedar esa transacción registrada en un servidor o en un punto de la nube, hubiera quedado registrada en 10.000 novos, red distribuida, hubiera quedado registrada en 10.000 novos. En todos ellos, por igual, en jerarquías. En todos ellos, por igual. Si alguien quisiera cambiar esa transacción, manipularla, etc., pues debería de entrar de una forma simultánea en esos 10.000 novos y cambiar la transacción o acceder a la transacción y cambiarla y modificarla, manipularla en el sentido que quiera, a la vez en los 10.000 novos, de tal forma que quedara registrada esta transacción manipulada sobre la transacción inicialmente hecha en los 10.000 novos. Lógicamente, desde un punto de vista de manipulación, de hackeo, de esa información, de hackeo, de esa transacción, las dificultades son mayores. En lugar de entrar en el registro para tratar de, como ha pasado en casos que estamos todos al tanto de las manipulaciones que han dio lugar respecto, por ejemplo, a las contraseñas de correo electrónico, etc., en lugar de acceder a un único punto, a un registro que está en un servidor o en la nube, pues aquí tendríamos que entrar, por ejemplo, en 10.000 novos. Imaginemos a mayores que la transacción que ha tenido lugar entre Carmen y yo se juntan con cuatro transacciones más que no tienen nada que ver ni de usuarios ni de contenidos con la que hemos hecho Carmen y yo y esas cinco transacciones lo que hacemos es las procesamos con una función criptográfica de tal manera que esa información incluida en esas cinco transacciones una vez encriptada constituye un bloque y ese bloque queda recogido en esos 10.000 nodos. Pues ya se ve claramente que a la hora de tratar de manipular esa transacción que hemos hecho entre Carmen y yo, pues las dificultades aumentan exponencialmente porque ya no es solo que tengan que localizar el bloque en cada uno de los 10.000 nodos, sino que habría que desencriptar el bloque. Una vez desencriptado el bloque habría que cambiar la transacción, manipularla en el sentido que perversamente se quisiera. Después de haberla cambiado habría que juntarla con las cuatro transacciones, volver a encriptarlo y todo ello en un proceso que incluía esos 10.000 nodos. Es decir, lo que estamos viendo con lo que es el funcionamiento de una red de blockchain, que realmente lo que os estoy contando no es solo el funcionamiento de una red de blockchain, es lo que se llama una DLT, una Distributed Ledger Technology, es decir, tecnología de registros distribuidos, lo que se está poniendo en manifiesto con esta forma de operar, con esta tecnología, con este mecanismo, lo que se está poniendo en manifiesto es una forma de actuar mucho más segura que la que actualmente estamos haciendo. Y aquí veis en esta gráfica como blockchain realmente es una tipología de DLT. ¿De acuerdo? Distributed Ledger Technology. Y el blockchain se llama así, se llama blockchain, por lo que os he descrito del mecanismo de criptografía, del mecanismo de seizar todas las transacciones a partir de lo que se llaman bloques. Es decir, los protocolos de seguridad que se utilizan en una DLT que se llama blockchain, se basan precisamente en estos protocolos de cadena de bloques. ¿De acuerdo? Fijaos que a lo largo de lo que es la sesión de hoy, la analogía también con internet, pues va a salir de una forma pues bastante natural y tendremos oportunidad a la hora de introducir casos, a la hora de ir viendo los distintos conceptos que os quiero transmitir, cómo se funciona en internet y cómo se funciona en una DLT, en una red de blockchain. ¿De acuerdo? Entonces, blockchain es una DLT DLT que lo que utiliza es un conjunto de protocolos de seguridad, de criptografía, basados en este mecanismo que os acabo de escribir de cadena de bloques. Y dentro de lo que es las redes de blockchain, las criptomonedas son un ejemplo de aplicación que se hace sobre lo que son las redes de blockchain. ¿De acuerdo? Para entender cómo funciona la red de blockchain, para poder empezar a ver el blockchain como una herramienta que luego podamos incorporar en términos estratégicos, incorporar la visión estratégica de nuestro negocio, a mí este esquema por capas realmente me resulta muy útil para poder conceptualizar cómo funciona la red de blockchain y no solo cómo funciona la red de blockchain, sino incluso si alguien quiere empezar a trabajar en blockchain, cuáles son las distintas posibilidades que dentro de esa terminología general de DLT, de redes distribuidas de registro, de blockchain, pues cuáles son las distintas piezas que hay que conformar para constituir una aplicación de uso y por lo tanto, en cuáles de estos eslabones se puede empezar a trabajar. Desde ese punto de vista, digamos que hay tres capas que son las que acaban configurando una red de blockchain. La primera es la capa de protocolos. Y aquí, si me permitís también explicarlo, yo creo que la analogía con Internet nos ayuda mucho. Desde un punto de vista del funcionamiento de Internet, existen unos protocolos de base, de intercambio de archivos, de FTP, de ITP, es decir, un conjunto de protocolos de funcionamiento sobre los que se fundamenta el funcionamiento de Internet y sobre los cuales los usuarios tampoco tenemos mucho conocimiento. Y si me permitís, ni falta que hace. Es decir, existen un conjunto de protocolos que lo que hacen es habilitar el funcionamiento de lo que es Internet. Y luego los usuarios utilizamos un conjunto de aplicaciones que funcionan sobre estos protocolos, pero que realmente no tenemos por qué conocer el esquema básico de funcionamiento de esos protocolos, digamos, en términos informáticos, en términos de diseño, de desarrollador, de líneas de código. En definitiva, Internet tiene una capa de protocolos, tiene también una capa de networking de red, es decir, para que funcione Internet necesitamos infraestructuras básicas que van más allá de nuestros ordenadores particulares, de nuestras tablets, de nuestros smartphones, incluyen pues todas las redes 4G, fijaos que ahora estamos hablando ya de 5G todavía, ni siquiera habíamos asimilado 4G, todo lo que son las redes de cable, servidores, estructura nube, es decir, lo que es la infraestructura que hace que todos esos protocolos que se han diseñado por abajo estén disponibles para poder generar una capa de aplicaciones, que es un layer, que realmente los casos de uso que lo que nos permiten es explotar las posibilidades de Internet. Por ejemplo, Internet surge a partir del desarrollo de un conjunto de protocolos, luego se va desarrollando lo que es la red y después de haber desarrollado la red, pues se empiezan a utilizar determinados casos de uso. El primer caso de uso relevante, disruptivo de uso de Internet fue el correo electrónico que dejó fuera de juego lo que es el correo postal. Pues bien, para cualquier aplicación de Internet, economía colaborativa, plataformas, e-commerce y demás, debemos de considerar que Internet tiene estas tres capas. Pues en Blockchain las redes DLTs, las redes distribuidas de registro, como es el Blockchain, pues también tienen estructuradas estas tres capas. Una capa de protocolos, donde hay protocolos de seguridad y criptografía aplicada, como el que os he contado que funciona de lo que son la generación de bloques, y luego protocolos de almacenamiento y transacción, que lo que hacen es facilitar esa transacción de información, almacenarlo en cada uno de los nodos de una forma lo más eficiente posible desde el punto de vista de economía de memoria, recursos, etc. Luego una capa de infraestructuras, que sería, en el ejemplo que os he puesto antes, el conjunto de nodos y redes y consensos que se tienen que plantear en la red de blockchain para que realmente los registros se hagan de forma automática, en los 10.000 nodos o cuántos nodos tienen que estar funcionando para que un registro se consiga válido, es decir, lo que son las reglas de funcionamiento y la infraestructura básica para que realmente pueda funcionar una red de DLT. Muchos de estos nodos de los que os hablo y que configuran pues algunas de las redes de blockchain actuales, como Bitcoin, Ethereum, Yon, Sobring, pues pueden ser incluso los propios ordenadores personales que podemos tener descargando la aplicación y los podemos constituir en un nodo. Entonces, en definitiva de lo que se trata es que para que pueda funcionar blockchain, aparte de los protocolos que están trabajando los desarrolladores para seguir profundizando en las posibilidades actuales que tiene la computación en términos de criptografía y de almacenamiento y de transacción, pues también necesitamos seguir evolucionando, necesitamos seguir evolucionando en la parte correspondiente a las redes, a la propia infraestructura que permita todas estas posibilidades que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión de hoy, ponerlas al servicio de la capa de aplicaciones, que al final es lo que más nos interesa desde el punto de vista de usuarios y lo que más nos interesa desde el punto de vista de negocio. Efectivamente, y realmente hay la aportación de Jaretillo realmente la que es la más relevante como se está introduciendo, es decir, la application layer es la que está en estos momentos más en fase de desarrollo y es realmente la que en términos estratégicos más valor tiene, más valor tiene, porque es la que va a acercar todas las posibilidades que veremos que tiene las redes de blockchain a los distintos casos de uso, a los modelos de negocio. Si somos capaces de poner en valor todo lo que pueden ser estas redes de LTE de blockchain y poder extraer esos beneficios en lo que son los distintos casos de uso a través de application layer entonces lo que son las redes de blockchain de LTE podrán tener sentido actualmente en el presente desde el punto de vista de lo que es modelo de negocio. Iremos avanzando en este concepto sobre todo en el segundo bloque Jaretillo donde veremos realmente cuáles pueden ser los pros y luego también las dificultades que está teniendo blockchain a la hora de desarrollar esta tercera capa que es la esencia a la que realmente va a repercutir sobre lo que son los negocios. Para poder entender el ecosistema que se está moviendo alrededor de blockchain me gusta mucho este esquema que se propone desde la Universidad de Oxford en el cual a partir de estas tres capas pues se ven los distintos stakeholders grupos de interés quiénes son en definitiva los que están trabajando alrededor de estas tres capas que comentábamos que complementan pues realmente la aportación de Jaretillo es decir desde el punto de vista de protocolos los que están trabajando son los desarrolladores pero también hay un ámbito académico muy vinculado al tema de matemáticas programación matemáticos físicos programadores que lo que están tratando de desarrollar son esos consensos esos funcionamientos esa evolución de los algoritmos que se incorporan a los protocolos y que luego van a ayudar a que la propia capa de networking cada vez vaya resultando lo más completa cuanto mayor sea la infraestructura que explote esos protocolos pues mayores sean las posibilidades que luego tendremos en la aplicación online entonces desde el punto de vista networking pues ahí hemos puesto el ejemplo también ahí está incluido el ejemplo de los mineros que funciona para las redes de bitcoin que son aquellos que al final mantienen y soportan las transacciones que tiene bitcoin no quiero extenderme tampoco en el ejemplo concreto de mineros o de bitcoin sino simplemente porque se sale un poco de lo que es el alcance de la presentación luego al final del debate si nos sentamos un poco más en detalle en cómo funcionan los mineros pues lo podemos ver pero el objeto fundamental de lo que es la videoconferencia de hoy es entender que tienen que existir unas organizaciones un soporte en definitiva que haga que esas redes realmente estén lo suficientemente operativas para poder aprovechar esas posibilidades que son las que se ponen de manifiesto en la capa de aplicaciones y en esta capa de aplicaciones como grupos de interés lógicamente los que más tiran son los consumidores que serían o los usuarios en el sentido más amplio que serían aquellos que podrían disfrutar de lo que puede ser la potencialidad de blockchain y alrededor de esto pues está generando ese ecosistema de emprendedores startups también de corporaciones y esto es muy importante veremos el papel que están jugando las grandes corporaciones como cabeza de tractora en el desarrollo de los principales consorcios de blockchain que son actualmente los que están apostando más fuerte por el desarrollo de esta tecnología y luego pues también inversores y venture capital que están viendo que esta tecnología incipiente puede tener mucho recorrido ahí en el futuro en definitiva con este mapa muy brevemente descrito lo que estamos viendo es como alrededor de estas tres capas que se necesitan para poder explotar el concepto de la DLT para poder explotar una red de blockchain cuáles son los agentes que están funcionando y cuál es el papel el rol que juegan para que realmente las ideas de blockchain vayan teniendo más recorrido aquí esto es un ejemplo de lo que hace una función criptográfica una hash faction por ejemplo generar un bloque aquí viene pues quedaos con la idea de que existen ahora algoritmos la criptografía de toda la vida ahora con la capacidad de computación existente pues se están optimizando de forma continua lo que son los distintos algoritmos de tal manera que estas funciones lo que permiten es una vez aplicada esa función criptográfica lo que son las transacciones en este caso de información ya veis directamente que es una frase pues genera este código encriptado y ya veis que apenas cambiando una letra los códigos encriptados no tienen nada que ver uno con otro para que veáis un poco el propio funcionamiento de estas técnicas criptográficas es decir fijaos que aquí simplemente cambia una letra y cambiando una letra nada tienen que ver los códigos que salen los códigos digeridos que salen después de haber aplicado esa función eso son lo que hacen los protocolos de criptografía que reforzando el concepto de redes distribuidas hacen que todo aquello que funcione sobre una letra sea más seguro que lo que se utiliza actualmente los mecanismos de soporte que actualmente se mantienen por internet tipologías de redes de blockchain originariamente las redes de blockchain la red de bitcoin por ejemplo era una red de tipo abierto una red en la cual uno se podía incorporar era una red pública sin necesidad de un permiso es decir tú te podías incorporar abiertamente sin ningún problema cuando tenías tú la voluntad y los medios te descargabas el software etcétera y te conectabas a una red de bitcoin sin necesidad de permiso por parte de nadie hoy por hoy dentro de lo que son las tipologías de blockchain dentro de lo que son las redes abiertas hablamos de dos posibilidades públicas sin necesidad de permiso y pública con necesidad de permiso para determinados perfiles para determinados usos sobre las transacciones que se hagan en esa red y luego tenemos tipos de blockchain cerrado donde podemos distinguir consorcio y un ámbito privado digamos con permiso si me permitís hacer también la analogía una vez más con internet que yo creo esto nos ayuda para ir fijando lo que son estos conceptos la red abierta sería propiamente internet las redes cerradas serían las intranets sería una intranet pura si estuvieramos hablando de una red privada con permiso la propia de una gran corporación sería la intranet si en lugar de hablar de redes distribuidas hablábamos en concepto de internet la intranet sería este caso en el caso de un consorcio estaríamos hablando de una intranet en la cual pudieran acceder cuatro, cinco, seis empresas que conformaran ese consorcio y desde un punto de vista de internet encajaría el internet puro que podemos usar como cualquier usuario a través de buscadores páginas web y tal estaríamos hablando de una red abierta de bitcoin los perfiles de los usuarios o de las acciones que se pueden hacer sobre una red de blockchain pues básicamente son tres perfil de lectura de acceso y poder ver las transacciones que han tenido lugar o que has podido ver perfil de escritura para poder actuar y mandar una determinada transacción a través de lo que es una red de blockchain y perfil de modificación en el sentido de que puedas cambiar o puedas participar mejor dicho de los que son los consensos de funcionamiento de esa red desde ese punto de vista claro cuanto más abierto pues más se ajusta a la filosofía inicial que tenía blockchain que era tratar de poner en común mediante un gran ejercicio de transparencia mediante esas capacidades de computación actuales que dan soporte a las DLT pues ese es el funcionamiento digamos originario de bitcoin y sirium etcétera donde las redes son públicas son redes abiertas redes de blockchain abiertas públicas sin necesidad de permiso a medida que se van especificando se van concretando qué pueden hacer cada uno de los perfiles ahí el acceso ya va siendo ya más restringido y bueno ahí ya veis algunos de los ejemplos que se van estructurando desde un punto de vista de negocio aquí lo que debemos de tener en cuenta es que la definición del tipo de blockchain va a ser en función del objetivo y de los participantes es decir aquí de lo que se trata ahora en esta parte de introducción del webinar es que tomemos conciencia de que las redes de DLT como puede ser blockchain tienen distintos mecanismos de funcionamiento y que dentro de esos distintos mecanismos de funcionamiento que permitís como si fuera un menú tendremos que escoger uno u otro dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos en nuestro negocio es decir existen distintas posibilidades y dependiendo del objetivo que nosotros queramos hacer de a dónde queramos llegar una vez conocidos las distintas posibilidades optaremos por un mecanismo o por otro algunas aplicaciones de blockchain pues éstas os sonarán de 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 culturilla general de lo que ya habéis visto de anteriores webinars podemos hablar de smart contracts que son que por cierto uno cuando lee smart contracts dice esto es un contrato inteligente pues realmente no tiene validez legal un smart contract es un algoritmo de ejecución automática sobre una red de blockchain es decir si carmen y yo hemos firmado un determinado acuerdo a partir del cual yo a carmen le tengo que pagar una determinada cantidad de dinero cuando se den un conjunto de requisitos pues lo que se puede hacer sobre una red de bitcoin es programar una red de blockchain es programar un algoritmo en el cual se vaya registrando si esos requisitos se van cumpliendo y cuando estos requisitos se cumplan todos ellos de forma automática sin necesidad de una aprobación adicional pues yo abonaré a carmen el dinero la contraprestación que en principio habíamos acordado es decir lo que estamos haciendo es automatizar el proceso procesos de toma de decisión en el momento en que queda claro los 4 o 5 requisitos para que se desencadene un determinado evento pues lo que hace un smart contract que no deja de ser un algoritmo que funciona que corre sobre una red de lt lo que hace es ejecutar la decisión si esos 4 o 5 inputs han tenido lugar de forma automática y sin necesidad de ninguna consulta adicional lo que son las apps descentralizadas o distribuidas es pues como las apps que estamos habituados a utilizar las distintas aplicaciones pero que en lugar de correr sobre internet que es un sistema centralizado pues que corra sobre un sistema descentralizado que podría ser una dlt desde un punto de vista de aspecto y funcionamiento para lo que es el usuario las apps las dapps las dapps que actualmente están funcionando es como cualquier app desde un punto de vista de funcionamiento tú no te enteras que de experiencia de usabilidad etcétera pues realmente las pantallas son muy similares la única diferencia claro es que al funcionar sobre una red distribuida como veremos en la segunda parte de la videoconferencia cuando hablemos de estrategia y ventaja competitiva es una app que es muchísimo más segura una que funcione en este sistema descentralizado distribuido que si funciona sobre lo que convencionalmente tenemos como referencia en internet otra de las posibilidades que hay es la digitalización de activo que es lo que se esconde detrás de esta palabra de tokenización en ese sentido permitid un comentario una de las dificultades que a veces uno tiene cuando se aproxima al tema de blockchain son las expresiones que se vienen empleando muchas de ellas tienen un origen son inglés vamos inglés y encima viene procede de lo que son los desarrolladores que como cualquier otra profesión pues tienen su propia jerga y eso a la hora de divulgar las posibilidades de lo que es blockchain y qué significa cada uno de estos conceptos pues en una lectura inicial pues en ocasiones no son no son de comprensión directa sino que tienes que hablar un poco más en ese sentido cuando se habla de tokenización lo que se está planteando es incorporar a una red de blockchain una versión digital de un activo que es de un activo o de un determinado elemento que tiene que existe ¿no? en la realidad ajena a las redes cuando hablamos de un activo podemos hablar por ejemplo de lo que pueden ser acciones de una determinada compañía o lo que puede ser un título o propiedad de una casa o de una finca es decir aquí lo que se está planteando cuando se habla de la tokenización de activos es que en lugar lo que se está planteando es que el elemento físico digamos tenga un elemento parejo virtual un avatar que de tal manera que cuando queramos comerciar intercambiar o incorporar información sobre ese avatar en lugar de hacerlo digamos en el mundo tradicional imaginemos que yo tengo una casa y la procedo a hipotecar pues eso tendría que quedar registrado en el eso tendría que quedar guardado en el registro de la propiedad con un conjunto de tareas burocráticas en el cual pues firmaríamos las dos partes que he adquirido una hipoteca con un conjunto etcétera etcétera esto en el en el sistema blockchain se podría automatizar y quitar lo que son los los intermediarios de hecho esta es la primera vez que veo en la bioconferencia que utilizo la palabra intermediario que es la clave del del sentido que tiene blockchain o las DLTs permitiendo que vuelva una vez más a la analogía con internet cuando internet aparece desde un punto de vista modelo de negocio internet lo que hace es atacar aquellos intermediarios cuyo valor agregado es cuyo valor mejor dicho cuyo valor añadido es agregar oferta y demanda de acuerdo es decir tiendas las tiendas pasan a ser virtuales empiezan a surgir determinadas plataformas en lugar del correo postal empezamos a tener correo electrónico es decir los negocios que se generan alrededor de internet parte de ellos lo que hacen es acabar con unas figuras que existían en los modelos tradicionales que eran los intermediarios aquellos intermediarios cuyo valor añadido se basaba en agregar la oferta y demanda ahora con lo que os estoy contando de las dlt y blockchain lo que estamos planteando son unas redes una tecnología que lo que aporta es seguridad sobre todo seguridad confianza y mutabilidad toda esta clase de cosas alrededor de lo que son las transacciones transacciones monetarias o transacciones de información por lo tanto desde un punto de vista de negocio si analizamos aquellos si analizamos procesos e identificamos en aquellos procesos intermediarios cuyo valor añadido sea el de garantizar la transacción sea el ser garantes o fedatarios públicos de un conjunto de circunstancias estas redes tal y como lo estamos comentando pueden suplir pueden sustituir a estos intermediarios por ejemplo imaginemos que yo tengo que hacer una yo estoy en Colombia y Carmen está aquí en España y la tengo que hacer una transacción de dinero de Colombia a España pues si ese es el proceso resulta que mi banco colombiano tendrá que ponerse en contacto con el representante de mi banco colombiano en España y el representante del banco colombiano en España se pondrá en contacto con el banco de Carmen y el banco de Carmen se pondrá en contacto con Carmen y en todo este proceso que empiezan a surgir intermediarios lo que garantizan es que yo soy yo Carmen es Carmen que existe un contrato que vincula a las dos partes que no estamos blanqueando dinero ni haciendo nada ilícito que en mi banco hay dinero y por lo tanto puedo ejecutar lo que es la transacción que en el en el banco receptor efectivamente existe una cuenta de Carmen etcétera etcétera es decir para poder ejecutar esa transacción hay un conjunto de intermediarios cuyo valor añadido es garantizar aportar confianza a todo lo que es ese proceso si realmente funcionáramos sobre una red de blockchain que como una DLT que como os he contado respecto a lo que puede ser el soporte actual de internet es muchísimo más segura exponencialmente más confiable etcétera cuanto a lo que supone el tema de garantía y confianza etcétera porque realmente la propia red de blockchain lo que garantiza es que esa transacción esos perfiles el perfil de Carmen mi perfil y demás están convenientemente registrados y están vinculados a unas cuentas que son seguras etcétera etcétera ¿de acuerdo? ¿entendéis el concepto? porque digamos que este es este es el meollo principal de lo que es el webinar entender que al final la DLT los blockchain o el blockchain como ejemplo de DLT lo que aporta desde un punto de vista de herramienta es una tecnología que lo aporta desde un punto de vista de herramienta es aumentar la garantía la seguridad la confianza en un determinado proceso de transacción o de información de un activo y que por lo tanto si identificamos procesos en los cuales hay intermediarios que lo que hacen es aportar esas garantías esas cosas etcétera pues podremos mediante la utilización de estas tecnologías suprimir a estos intermediarios y si suprimimos a estos intermediarios ganaremos tiempo y reduciremos costes esa es la idea fuerza de lo que puede resultar la posible aplicación de redes de blockchain en tantas estas aplicaciones o como en unos modelos en general de desarrollo de posibilidades etcétera ¿alguna duda de esta parte? ¿alguna duda os ha quedado claro como concepto el funcionamiento de las redes de blockchain? antes de ponernos con la parte correspondiente a estrategia o ventaja adjetiva ahí hay aplicaciones que lo que hacen es garantizar esa autenticidad esa identidad es decir hoy por hoy aunque se van desarrollando cada vez más se generaría una especie como de identidad digital Carmen generaría esa identidad digital yo generaría esa identidad digital que quedaría registrada en esos 10.000 nodos con unos perfiles de gala etcétera y cuando yo abro esa cuenta quedaría registrada en esos nodos etcétera aparte que las organizaciones que soportan esos nodos pues serían los ganantes de que realmente la información que están poniendo desde el punto de vista de perfil ¿no? se corresponde a la realidad en mi caso o en el caso de Carmen en el caso correspondiente a Carmen para eso por ejemplo se están desarrollando también aplicaciones digamos biométricas que cuando yo me conecte me identifiquen sin necesidad de tener que tomar la palabra o la confianza de un interiario sino que la propia la propia tecnología me identifique Antonio pues como yo mismo cuando me conecte ahí hay un gran hay un gran desarrollo Jaritillo en esos en ese esquema creo que te he respondido bien perfecto ahí se está avanzando y desde un punto de vista de aplicaciones tecnológicas hay mucho recorrido como veremos más adelante en el segundo bloque de la videoconferencia hablaremos de cuál es el impacto o la relación que tiene blockchain estrategia y ventaja competitiva básicamente desde un punto de vista de negocio desde un punto de vista de actividad la estrategia en síntesis de lo que se trata es de ejecutar un plan para conseguir cumplir unos determinados objetivos que vienen fijados por los máximos responsables de la organización básicamente eso es lo que es la estrategia y cuando hablamos del sector privado la planificación y toma de decisiones asociado a la estrategia va orientado siempre a conseguir una ventaja competitiva que sea sostenible una ventaja competitiva lo que significa es que si yo fabrico un producto o servicio que resulta más atractivo para el cliente que el que fabrica la empresa de Carmen pues yo habré generado una ventaja competitiva respecto al producto o servicio que comercializa Carmen y que está compitiendo con mi empresa pero claro como Carmen no es tonta ni mucho menos si yo tengo un producto que es mejor en estos momentos que el suyo lo que va a hacer es tratar de mejorarlo incluso superarlo por lo tanto las ventajas competitivas cuando se cruyen con el fin de generar una estrategia que sea robusta sólida y que garantice la construcción de esos objetivos tienen por objetivo que sean sostenibles en el tiempo es decir que sean difícilmente replicables porque cuanto más si la ventaja competitiva es fácil de replicar pues rápidamente los competidores recortarán la diferencia recortarán el posicionamiento que inicialmente podríamos obtener nosotros por lo tanto cuando hablemos en estrategia deberemos estar pensando siempre tratar de conseguir una ventaja competitiva sostenible respecto a lo que son nuestros competidores y en esa clave es donde pueden encajar cualquier herramienta tecnológica cualquier invento cualquier idea cualquier innovación en definitiva que podamos plantear para mejorar nuestro producto o servicio o para mejorar lo que es nuestro modelo de negocio en este sentido me permito invitar a la webinar a Edison que tenía una frase que yo creo que viene muy bien al caso no quiere inventar nada que no pueda vender es decir cuando estamos hablando en términos estratégicos cuando estamos hablando en términos de modelo de negocio no tiene sentido que una empresa implante blockchain por implantar blockchain no tiene ningún sentido lo que tiene sentido es incorporar una innovación cuyos beneficios potenciales superen los costes de implantar esa innovación que como veremos existen esos costes y debemos de ser capaces de identificar cuáles son esos costes de transición ahora de introducir un cambio para ver si realmente los beneficios potenciales asociados a ese cambio pues justifican la introducción de estas tecnologías y este principio es válido para cualquier otra innovación que podamos tratar de incorporar a nuestro modelo de negocio lógicamente existen muchísimas posibilidades y tenemos que ser capaces de medir y plantearlas correctamente para ver dónde están los beneficios y dónde están las posibles pegas en definitiva en términos estratégicos si pensamos en blockchain o la DLT en general o cualquier DLT en general como una nueva herramienta deberemos de ver cuáles son desde un punto de vista estratégicos la aproximación y ya con lo que hemos visto antes el concepto básico es la desintermediación es decir quitar intermediarios y por lo tanto en términos estratégicos lo que vamos a tener que plantear son procesos y procesos en el sentido más amplio de la palabra no procesos internos sino procesos que pueden incluir por ejemplo a varias empresas a varios intermediarios varias empresas que aportan valor desde el punto de vista de la producción pero a varios intermediarios que aportan esa garantía esa seguridad antes de la de la irrupción de una DLT etcétera entonces tenemos que pensar en procesos en el sentido más amplio de la palabra una vez que tenemos dibujado lo que es el proceso desde que se produce y se genera un bien hasta que finalmente ese bien llega al usuario al consumidor final una vez que tenemos ese proceso dibujado debemos de analizar qué es lo que aporta cada uno de estos intermediarios cada uno de estos eslabones intermedios desde el punto de vista de realización de las tareas para que el bien llegue al usuario final si realmente lo que aporta ese intermediario o un conjunto de intermediarios son cuestiones que pueden ser automatizadas que pueden ser suplidas por lo que es una red de blockchain una DLT pues podemos plantearnos la aplicación de una DLT porque obtendremos un determinado beneficio que es eliminar el papel de ese intermediario y por lo tanto ahorrarnos esos costes porque los intermediarios viven de intermediar y por lo tanto nos cargan un fee esos costes en términos económicos pero esos costes también en términos de tiempo siguiendo el ejemplo que comentamos de una transacción económica de un pago en Colombia-España entre Carmen y yo pues eso puede suponer siete días sin embargo si estuviéramos funcionando en una red de DLT con esas entidades desde el punto de vista de identidad digital que apuntaba también Jarity y etcétera pues se podría hacer de una forma instantánea sin necesidad de tener que cubrir todos esos pasos por lo tanto blockchain permite simplificar esos procesos ya que esa tecnología lo que hace es automatizar sustituir a esos intermediarios que actualmente lo que aporta es ese valor de garantía de confianza en lo que son los procesos y los participantes en los procesos ¿Cuáles son los beneficios que tiene una red de blockchain una DLT? Fijaos que perdonad que vuelva a insistir en el tema desde un punto de vista estratégico aunque estamos hablando de blockchain realmente estamos hablando de DLTs blockchain es una DLT que tiene unos mecanismos de criptografía que se basan en cadena de bloques punto pero todo lo que estamos hablando desde un punto de vista de funcionamiento realmente aplicaría a cualquier DLT las tripas los protocolos que se utilizan desde el punto de vista de criptografía y seguridad en blockchain son unos pero si generamos otra DLT que tiene otros algoritmos de seguridad que incluso pueden llegar a ser mejores que la cadena de bloques pues todo lo que estamos diciendo realmente también tendría también tendría sentido desde el punto de vista de beneficios lo que nos aporta una red de blockchain son confianza la reducción de riesgo reducción de costes y reducción de tiempos en definitiva si a un proceso si un proceso lo comenzamos a correr sobre una red de blockchain lo que podemos hacer es ahorrar costes porque quitamos intermediarios ahorrar tiempos porque quitamos intermediarios o dotamos a un proceso que no era seguro pues le dotamos de un mecanismo de seguridad le aportamos ese valor añadido de mecanismo de seguridad que anteriormente no existía y esos son los beneficios que tiene blockchain claro lógicamente llegamos a este punto y ya después de 45 minutos hablando 50 minutos hablando sobre las bondades de blockchain la pregunta también que nos viene a todos a la mente es ¿por qué demonios no estamos todos funcionando sobre blockchain? ¿ya? si realmente es una solución tan estupenda que lo que nos permite es ampliar esa confianza etcétera sobre lo que son los procesos de transacciones sean de información o no monetarias pues eso se debe a que existen un conjunto de habilidades y amenazas actualmente sobre lo que son las redes de blockchain y yo los agrupo digamos en tres grandes bloques existen las limitaciones tecnológicas actuales desde el punto de vista de procesamiento de transacciones y desde el punto de vista de coste energético por ejemplo Mastercard Mastercard tiene una capacidad para poder llevar a cabo transacciones a partir de su tarjetica de crédito o de débito a nivel global tiene una capacidad de hacer hasta 60.000 transacciones por segundo digamos en punta Mastercard sistemas de servidores etcétera y tal permiten hacer hasta 60.000 transacciones por segundo cada transacción va a un queda guardado en un sitio en un registro servidor la nueva y tal y Mastercard con los sistemas que tiene puede procesar hasta 60.000 transacciones por segundo o por ejemplo las redes de blockchain por ejemplo bitcoin puede grabar transacciones aproximadamente 90 o 100 transacciones por segundo fijaos que desde un punto de vista tecnológico y precisamente por el propio funcionamiento de las redes distribuidas que se guardan en todos los nodos etcétera etcétera pues realmente no tiene digamos una capacidad de procesamiento tan importante como es la red habitual de internet centralizada etcétera y ahí hay un límite y un límite que hay que tomar conciencia de él que existe en estos momentos pero que existe en estos momentos acordaos y tampoco hace tanto tiempo hace 10 años 15 años utilizábamos los modem estos prehistóricos telefónicos que hacían un ruido tremendo cuando nos conectamos a internet y ahí la velocidad que teníamos eran kilobytes por segundo y sin embargo hoy en día estamos hablando ya de gigabytes por segundo es decir la tecnología va evolucionando y probablemente haya mucho que evolucionar desde un punto de vista de tecnología para poder seguir utilizando esta potencialidad que estamos adivinando en blockchain es decir hay que desarrollar la tecnología y eso puede ser cuestión de tiempo si realmente las grandes empresas apuestan por esta tecnología es decir eso es un tema de recorrido de hecho ya grandes empresas están empezando ahí a trabajar en aumentar las capacidades de computación para poder desarrollar esas aplicaciones de blockchain con unos niveles ya más competitivos en cuanto a lo que es la agilidad el volumen etcétera también desde un punto de vista de coste energético siempre se achaca que las redes de blockchain precisamente por su funcionamiento tienen que estar conectadas 24 horas los 315 días del año para que las transacciones queden registradas pensad que en cada nodo que constituye una DLT quedan registradas todas las transacciones el histórico de todas las transacciones quedan registradas en todos los nodos y eso lo que supone también es unos mecanismos físicos de almacenamiento y luego también de refrigeración que se traduce en costes energéticos realmente relevantes de hecho los últimos nodos que se están haciendo se están haciendo por ejemplo en Islandia Canadá donde el gradiente térmico es inferior y así los costes energéticos pues son inferiores a imaginaros que se plantearan estos nodos en un país como España respecto a la pregunta que apunta José realmente más que cambiar un intermediario tradicional por un intermediario tecnológico lo que hacemos es automatizar tecnológicamente ese intermediario no cambiamos una figura de un intermediario por otro sino que lo que hacemos es utilizar la tecnología que efectivamente alguien va a tener que programar si eso te refieres José alguien va a tener que programar esa tecnología y le va a tener que dar soporte pero no como un intermediario tradicional sino como alguien que lo que vaya a hacer es automatizar un proceso que hoy por hoy requiere de reglas burocráticas para poder satisfacer esa garantía tampoco veamos que los procesos burocráticos actuales son sin sentido el hecho de que exista un registro de la propiedad evita que alguien pueda vender la torre Eiffel sin ser propietaria de la misma es decir esos mecanismos tradicionales se han ido gestando pues para dar precisamente seguridad en lo que son las transacciones lo que sucede es que ahora existen posibilidades tecnológicas que en su momento no existían y que nos hace replantear este modelo la segunda pregunta que pone José en caso de que surgiera un fraude que se ha realizado bajo la tecnología blockchain si he eliminado el intermediario contra quien tengo que acudir ese es otro de los limitantes que tiene el blockchain que es este segundo punto que habilitamos aquí en términos regulatorios es decir en ocasiones el intermediario que es lo que subyace debajo de la segunda pregunta de José el intermediario viene avalado por el marco regulatorio como garante y por lo tanto en caso de que no haga bien su trabajo se puede ir contra ese garante incurrir en un conjunto de responsabilidades penales administrativas etcétera porque realmente su función es esa de hecho cobra por ello y como cobra por ello depende de ello etcétera pues si no lo hace bien como apunta en la pregunta José pues es un responsable último de hacer ese trabajo si no lo hace bien se puede ir contra él etcétera claro cuando automatizamos esto es decir en caso de que haya un fraude o se falle contra quien voy y si esto está automatizado voy contra un robot contra quien voy entonces ahí existe un debate abierto que no está resuelto y por eso es una de las debilidades y amenazas que tiene la aplicación actual desde el punto de vista del tema de blockchain para tratar de arbitrar en esta clase de cuestiones potenciales responsabilidades legales ante un mal uso ante una mala programación ante un mal automatismo que haga que no funcione correctamente lo que se pretendía en la DLT eso es un tema que ahora está abierto ahí está abierto está habiendo debates ahí José desde un punto de vista también regulatorio cada país tiene una regulación que puede ser más o menos amigable hacia los temas de blockchain por ejemplo el caso de Singapur es muy amigable para el uso de blockchain en el sentido que la legislación es perfectamente abierta y ahí por ejemplo lo que se plantean ante un caso como el que te dices tú apuntas José es que cuando se hace un algoritmo sobre blockchain ese algoritmo tiene que estar revisado también de una perspectiva legal para que todas las potenciales pegas que puedan surgir en el diseño de ese algoritmo afloren antes de que esté funcionando entonces aquel que hace digamos esa auditoría legal a ese automatismo a ese automatismo sería responsable de si en caso de que no funcione correctamente el algoritmo pero en caso de que alguien piratee el algoritmo esa persona no sería responsable en cualquier caso piratear un algoritmo que funcione sobre DLT por lo que por lo que hemos estado comentando resulta extremadamente complicado es decir respondiéndote directamente José es un tema que actualmente no está resuelto todo el día se está trabajando se está trabajando en ello para tratar de identificar aquellas cuestiones y tratar de ver hasta qué punto puede funcionar pero incluso de hecho aunque esto no esté resuelto lo que y supongo una limitación importante para el uso de internet perdón sea una limitación importante para lo que es el uso de blockchain hay otros casos en los cuales pues los intermediarios no tienen digamos ese garante esa garantía legal tan potente donde se pueda aplicar blockchain y lo veremos ahí más adelante efectivamente hay lo que surge con bitcoin hay intermediarios que fallaron y veremos cómo eso realmente condiciona a medio largo plazo el propio desarrollo de blockchain eso es en la última parte de la videoconferencia no sé si te he respondido José a las dos inquietudes que tenías en principio no sustituimos un intermediario tradicional sino lo automatizamos el problema que surge desde el punto de vista de responsabilidades en cuanto a lo que es el automatismo es este que estamos comentando que ahora sí está trabajando y no está de lo siguiente resuelto por lo tanto digamos que los intermediarios que siguen funcionando como garantes en cuanto a lo que es el marco regulatorio de momento no están amenazados por el uso de blockchain y digo de momento esto seguirá evolucionando yo recuerdo que al principio del uso de correo electrónico no se consideraba el correo electrónico como un documento y que incluso cuando mandabas un correo electrónico a continuación tenías que mandar un flash para respaldar digamos el uso del correo electrónico y por hoy eso ya ya está superado se está trabajando y habrá que ver un poco hasta qué punto el marco regulatorio va avanzando de hecho creo que fue la semana pasada leí ya una primera noticia en que el ministerio de justicia francés para simplificar procesos administrativos parte de los procesos administrativos aquellos que eran como más burocráticos y menos y que requerían de una menor responsabilidad y que era más fácil de automatizar están utilizando ya redes de blockchain para simplificar parte de los procesos administrativos no aquellos que lógicamente están vinculados a un valor añadido que pueden ofrecer esos importantes sí efectivamente el tema de la identidad digital pero también el tema de las responsabilidades y la ética en la programación etcétera y se está trabajando es un tema que está muy abierto y que realmente hace que este mundo resulte extraordinariamente apasionante porque es que se está construyendo en estos momentos lo que puede ser el desarrollo de estas redes distribuidas y el tercer bloque de debilidades y amenazas es un clásico desde el punto de vista ya de gestión que es general en cualquier introducción de una herramienta nueva en conceptos de innovación que es la parte correspondiente a las inversiones en términos de hardware y software que habría que llevar a cabo y luego desde el punto de vista de gestión del cambio es decir fijaos que aquí lo que vamos a hacer las bondades que nos aporta las redes de blockchain es acabar con intermediarios y lógicamente si lo que vamos a hacer es acabar con los intermediarios lo lógico es que los propios intermediarios traten de poner la mayor cantidad de dificultades posibles para evitar el propio desarrollo de blockchain y tiene todo el sentido del mundo esto es un clásico lo referente a lo que es la propia gestión del cambio cuando se introduce un cambio y fijaos que no es un tema digamos actual aquí me permito remontarme al siglo XVI al principio de Maquiavelo donde realmente lo que venía a recoger es una idea que es lo que hoy llamamos resistencia al cambio es que habla Maquiavelo de introducir un nuevo orden en las cosas cuando introducimos un nuevo orden en las cosas es extraordinariamente difícil porque como apuntaba Maquiavelo aquellos que se van a ver perjudicados por el cambio se van a oponer frontalmente a ese cambio porque ese cambio lo perfectamente cabe en contra de su posición su razón de ser etcétera y sin embargo aquellos que potencialmente se pueden ver beneficiados pues inicialmente van a tener un apoyo tibio porque todavía ese cambio no está ese cambio potencial que les puede dar esos beneficios adicionales pues todavía no está implantado y por lo tanto no es un beneficio seguro sino que es un beneficio potencial que habrá que esperar y pedir y demás entonces Maquiavelo en una visión muy maquiavélica como no podía ser de otra manera de la jugada desde el punto de vista de cambio en el orden de las cosas dice esto es muy difícil de hacer porque los que se van a ver perjudicados aunque sea bueno para la generalidad de la organización como individualmente se van a ver perjudicados se van a poner frontalmente y aquellos que pueden ver potencialmente beneficiados desde el punto de vista particular pues no lo van a apoyar de una forma tan intensa sino que lo harán de una forma más tibia en definitiva otro de los frenos de manos que tiene hoy por hoy la apuesta por blockchain es las propias resistencias al cambio de esos intermediarios en muchos casos como comentábamos aprovechando la aportación de José viene asociado al propio marco legal aquí me permite incluiros una herramienta de análisis desde el punto de vista del marco regulatorio me gusta mucho de la Universidad de Oxford en los cuales analiza el marco regulatorio nacional y ve y en base a estos seis principios identifica regulaciones que pueden ser más amigables de cara a aplicar soluciones de blockchain incorporar el blockchain a los módulos de negocio a la resolución de determinadas actividades etcétera a la simplificación de procesos u otras legislaciones que tal y como está estructurado desde el punto de vista marco legal dificultan la incorporación de blockchain en ese sentido en el modelo de Oxford plantea seis dimensiones la dimensión de que si la el marco legal está enfocado a resultados es decir a resultados no a cómo se hace entonces blockchain tendrá mucho más fácil de entrar si lo que busca es proteger todos los grupos de interés que está muy relacionado precisamente a la salida de lo que apuntábamos de estar orientado a resultados pues también blockchain puede tener un buen encaje si lo que buscan es potenciar la confianza del proceso independiente de cómo se haga blockchain va a tener recorrido si lo que se busca es aumentar la competencia y reducir lo que pueden ser esas intermediaciones burocráticas pues blockchain tendrá recorrido y si encima son legislaciones que lo que promocionan es la innovación desde un punto de vista competitivo de agentes de dinamización de la economía pues blockchain va a tener recorrido es decir lo que el paraíso regulatorio para alguien que quiera desarrollar una solución de blockchain para un determinado proceso implica un marco regulatorio no intervencionista que apuesta por la transparencia por la competencia por la innovación y que esté orientado a procesos no a sectores específicos entonces con este filtro pues podemos analizar las distintas legislaciones nacionales para ver dónde se está desarrollando más o dónde se está desarrollando menos las soluciones de DLT en ese sentido aquí vemos el freno de mano poner ese marco legal para poder utilizar soluciones en ese sentido otra de las herramientas para filtrar casos de uso útiles es el plantear dentro y acordaos que cuando hablamos de las potenciales de blockchain nos tenemos que centrar en procesos pues hay seis preguntas sobre la inscripción de ese proceso y cuantas más preguntas se respondan sí más sentido tendrá apostar por una DLT como factor de desintermediación es decir si se trata de un proceso que es muy repetitivo y muy reglado tendrá sentido automatizarlo tendrá sentido que apostemos por una DLT si se trata de un proceso de larga ejecución con muchos intermediarios etcétera tendrá sentido que apostemos también por una DLT si se trata de un proceso con múltiples agentes y con distintos valores etcétera pues si se puede automatizar también tendrá sentido hablar de la DLT etcétera en base a estas seis cuestiones si pasamos ese filtro al proceso que hemos dibujado cuantas más preguntas se respondan en sentido afirmativo al analizar este caso mayor sentido tendrá el aplicar una solución de blockchain entonces ¿sobre qué sectores se aplica una DLT se aplica a blockchain? para mí no es tanto un tema de sectores sino un tema de procesos las DLT se pueden aplicar a cualquier sector porque realmente las DLT lo que ayuda en blockchain lo que ayuda es a simplificar procesos eliminando intermediarios y por lo tanto aportando valor en términos de reducción de costes de reducción de tiempos o aportando al proceso unos mecanismos de garantía y seguridad adicionales por eso es esencial para poder estudiar una aplicación un caso de uso de blockchain es esencial conocer en detalle lo que son los procesos y el papel que juega cada uno de los intermediarios ¿alguna duda de lo que hemos visto de la relación de blockchain ventaja competitiva estrategia? yo creo que esto era lo más importante de la videoconferencia ahora ya entraremos en el tercer bloque a nivel del futuro de blockchain de cuál es la situación actual y demás a modo de tratar de contextualizar un poco todos estos conceptos pero alguna duda ha quedado claro las ventajas ¿no? la desintermediación como principal ventaja y los riesgos las debilidades y amenazas que actualmente tiene blockchain ¿alguna duda de esto? bien pues seguimos ahí avanzando estupendo insisto cualquier duda e inquietud pues como hemos ido haciendo con con vosotros y con los que habéis participado con José con Antonio con Jaitillo pues encantado de ir resolviéndolo al final de lo que se trata es de que los conceptos queden lo más lo más claro datos actuales pues una de las aplicaciones que tiene blockchain son los los ICOs ¿no? que son como los sistemas de crowdfunding por ejemplo que hay hoy en internet o las OPVs tradicionales ¿no? oferta pública de venta de acciones ¿no? para tratar de captar en definitiva el crowdfunding o las OPVs lo que tratan es de captar dinero para poder en marcha un determinado negocio entonces pues para poner en marcha el negocio desde un punto de vista de capital pues tienes o mecanismos tradicionales de oferta pública de venta de acciones o los crowdfunding que juegan sobre internet pues la solución con una tecnología DLT con una tecnología blockchain son los ICOs que lo que hacen es dar de un dotar de una mayor garantía de seguridad la propia forma de de recoger de de colectar ese dinero para lanzar la idea respecto a lo que pueden ser los sistemas de crowdfunding los sistemas de crowdfunding en ocasiones se están poniendo bastante en tela de juicio desde el punto de vista ya más que de captación sino de de seguimiento de lo que realmente hace la empresa que ha captado esos fondos es decir cómo se realmente si los fondos que yo he dado a una empresa incipiente a una startup realmente se están volcando en eso y cuáles son los resultados entonces desde un punto de vista de blockchain con todo lo que os hemos contado imaginaos una startup que busque dinero lo hace a través de una red de blockchain a través de un mecanismo ICO que insisto es como si fuera un crowdfunding lo que pasa es que está vinculado con un smart contract de tal manera que aquel que pone el dinero puede acceder a un conjunto de datos que son seguros y confiables porque están volcados en la red de blockchain y que en base a esos datos pues vas a poder hacer un seguimiento del uso que se está haciendo del dinero e incluso que puedas llegar a condicionar a la evolución de esos datos de esos indicadores pues el desembolso del dinero comprometido así funcionan básicamente lo que son las ICOs aquí viene recogido en un informe como este mecanismo de ICOs respecto a lo que puede ser el Venture Capital tradicional para el lanzamiento de proyectos vinculados a blockchain pues realmente está teniendo muchísimo recorrido es decir si quiero lanzar un proyecto de blockchain ya casi la forma natural de financiarse es a través de un sistema ICO permitidme también aprovechar el gráfico para dar aquí aparece que hay 0,4 billones de dólares comprometidos en una captación de fondos para desarrollar proyectos de blockchain en este caso en China que por un cambio en el marco legal y volvemos a la importancia de este aspecto que tiene el marco legal en China ha bloqueado el desarrollo de blockchain porque no lo considera suficientemente seguro o más bien alineado con las directrices políticas de cómo se gestiona el país en términos políticos de China y por lo tanto todo este dinero que se había captado a través de estos mecanismos de blockchain ahora se tienen que devolver a aquellos que habían aportado su dinero a esas startups vinculadas a proyectos que en China querían lanzar esos proyectos y que habían captado ese dinero a través de ICOs como hay un cambio regulatorio que dice que eso es ilegal que no procede pues ahora tienen que volver ese dinero y fijaos qué cantidad de dinero legal que se había captado en China para poder desarrollar proyectos de blockchain y cómo se había captado ese dinero captando siempre ese dinero a través de mecanismos de ICOs es decir con esto lo que os quiero transmitir es que aunque veamos que hay casos de uso que hemos venido comentando a lo largo de la de la conversación y los problemas que han ido saliendo y tal que parece que es como muy futuros y tal actualmente ya se están haciendo negocio con blockchain y esto es una prueba de ello ya se está haciendo negocio veremos dónde se está haciendo negocio la mayor parte del negocio se está haciendo alrededor de estos consorcios es decir fijaos y os lo comentaba cuando hablábamos de las tipologías de blockchain y demás aunque inicialmente blockchain surgió como redes abiertas ahora las grandes corporaciones y fijaos los nombres de las corporaciones que aparecen aquí en estos en estos consorcios aparece marcas españoles conocidos por BBVA Banco Santander pero fijaos Dansbank Deutsche Bank Barclays Nomura las principales entidades financieras a nivel global RBS Lime Natixis Commerce Bank están metidos en estos consorcios es decir lo que os quiero transmitir es que se están conformando distintos consorcios que están empezando a estructurar redes de blockchain para que procesos comunes que afectan a las empresas que conforman estos consorcios poder simplificarlos mediante estas redes de blockchain fijaos que aquí me permitió poner cuatro de ellas y demás R3CV por ejemplo es una DLT que no es blockchain R3CV es una DLT cuyos protocolos de criptografía no funcionan en base a la cadena de bloques por ejemplo fijaos que ya hay un montón de empresas que están ahí trabajando para una vez que forman parte de ese consorcio tratar de aprovechar las potenciales de las DLT para simplificar esos procesos que son comunes fijaos incluso que está JP Morgan que al comienzo de la conversación del webinar os decía bueno JP Morgan dice que es inmaduro sin embargo también está en uno de estos en uno de estos consorcios que están planteando ese desarrollo y aquí hay una pista también importante de cara a lo que es el futuro del blockchain hay importantes organizaciones las organizaciones más importantes que son las que están aquí trabajando en ver ese desarrollo desde un punto de vista de transacciones e información en el sector financiero sí, efectivamente BVD se ha incorporado a R3 y recientemente Alberto respecto a qué cosas puede facilitar tema sector financiero pues imagínate todo lo que son los mecanismos burocráticos en plan de transacciones internacionales con el SWIFT o los avales o los contravales que se pueden automatizar un caso que ha salido también por ejemplo recientemente en prensa ha sido que Red Eléctrica está gestionando a través de una aplicación de blockchain un préstamo sindicado entre tres bancos básicamente los préstamos sindicados lo que implican es que para financiar grandes operaciones se ponen de acuerdo tres o cuatro o cinco bancos que prestan una elevada cantidad de dinero mil millones 500 pagamos 500 millones de euros para poder desarrollar un proyecto de inversión y en el préstamo sindicado lo que viene recogido son unas cláusulas en las cuales se define pues quién pone los primeros 50 millones de euros qué tipo de interés quién pone los siguientes 10 millones de euros y depende en base a qué condicionantes y depende el tipo de interés fijo tipo variable etcétera determinados ratios etcétera entonces si somos capaces de llegar a un acuerdo entre todas las partes que han desarrollado ese préstamo sindicado y hacemos un smart contract que funcione sobre una red segura de DLT lo que hacemos es simplificar notablemente todo lo que son los trámites administrativos que actualmente se utilizan a la hora de gestionar un préstamo sindicado que pasa porque cuando yo pida los 50 millones de euros tengo que hablar con el abogado del banco ir ante el notario dar alta de que ha agarrado esos 50 millones informar a los otros bancos que están incluidos en este préstamo sindicado de que he tenido que recurrir a este banco inicialmente y disponer de esos 50 millones porque se daban las características que venían recogidas en el contrato y no otras en definitiva lo que puedo simplificar con una red de blockchain un smart contract sobre esa red de blockchain es todo este proceso administrativo que lo que hace es dar garantía a un conjunto de partes y ese conjunto de partes nos ponemos de acuerdo sobre esa red de blockchain eso que simplificamos y si simplificamos eso pues lo que hacemos es abaratar la operación porque lo que estamos haciendo es recortar esos costes de transacción y encima estamos haciendo la transacción más rápida no sé si te he respondido ahí Pablo a modo eso es un ejemplo el préstamo sindicado lo que ha hecho Red Eléctrica hay más ejemplos todo lo que pueda ser esa simplificación desde el punto de vista de VALES etcétera todo lo que sean procesos burocráticos que lo que dan es dar esa robustez a la forma tradicional de hacer negocios pues esto es lo que te permite ahí a desarrollar y ya está por supuesto también Antonia apunta muy bien muy certeramente a todo lo que es el tema FinTech y la supresión de oficinas desde un punto de vista de correcto el ejemplo de esto que os he contado el Bebo ahora acaba de hacer con Indra lo de quitar oficinas desde un punto de vista proceso interno una oficina es un eslabón un intermediario desde un punto de vista proceso interno en fin Alastria es el principal consorcio que se está generando aquí en España se está conformando yo aquí he apostado por incluirlos digamos consorcios a nivel internacional y demás en distintas regiones en distintos países vamos están conformando consorcios Alastria sobre todo es un consorcio es un consorcio con el cual ahora estoy empezando a trabajar desde un punto de vista estratégico etcétera lo que está trabajando sobre todo es el aspecto legal ese freno legal que tiene la legislación española para el tema de blockchain están tratando de ver qué posibilidades cómo se puede gestionar de tal manera que los procesos compartidos por las empresas españolas que se están consorciando en Alastria pues puedan ser susceptibles de uso de blockchain sobre todo trabajando lo que son hasta ahora el momento de mal el tema sandbox es un ese es un eso es un problema que muy específico que pues se manifiesto que a blockchain le faltaba un hervor respecto a lo que es el tema de seguridad de criptomonedas captación de fondos etcétera y de hecho se está trabajando para corregirlo esto lo que ha puesto en manifiesto es insisto una vez más lo que es la parte la parte legal Jatitillo eso es eso es una de las cosas que se están trabajando en Alastria a escala a escala española sobre todo lo que está trabajando es ese aspecto es ese aspecto legal bueno estos son los consorcios espero haber respondido Jatitillo y la inquietud sí ahí vamos bueno digamos esto hasta ahora son datos ¿eh? aquí ya me atrevo a mojarme ¿no? y aportar un poco la visión personal sobre cuál es el negocio que actualmente hay en en lo que es blockchain y por lo que quisiéramos empezar a facturar algo asociado a blockchain cuáles son los principales nichos de negocio por un por un lado ya tenemos redes que están en funcionamiento bitcoin ethereum ethereum fue la red que que introdujo el concepto de smart contract que hemos hablado tal hyperlayer que yo creo que es una de las que mejores que las que mejor funcionan y sobre esas redes en funcionamiento se pueden hacer icos smart contract criptomonedas es decir aplicaciones algunas de las cuales hemos visto en esta presentación no han sido objeto de otras videoconferencias a lo largo de el campo virtual ¿no? y luego otro nicho de negocio en el cual se puede encontrar actividad en el vínculo de blockchain es alrededor de estos consorcios que hemos definido previamente desde ese punto de vista alrededor de estos consorcios se están generando startups tecnológicas al final desarrolladores que lo que hacen es a partir de la identificación de esos procesos que son comunes a las empresas que conforman el consorcio pues tratar de generar esas aplicaciones a nivel de capa que lo que hacen es utilizar esa potencialidad de blockchain para simplificar esos procesos entonces esos consorcios alrededor de esos consorcios están generando issues temas de trabajo en los cuales pues hay startups que están trabajando para simplificar esos procesos alrededor de estos consorcios también pues hay trabajo vinculado al tema de blockchain a nivel de asesores consultores sobre todo en dos grandes temas derecho legal por todo esto que estamos comentando los ejemplos que apuntaba Jalitio apuntan en ese sentido y luego también desde el punto de vista de la ingeniería de procesos a nivel de consultores es decir aquí cuando hablamos de las aplicaciones prácticas de blockchain y eso sí que sería una de las cosas que me gustaría que os llevareis este rato es que en términos estratégicos siempre vamos a tener que hablar de proceso el valor que te va a aportar blockchain es sobre procesos desde el punto de vista de desintermediación o de aportar una garantía sobre un proceso que no es seguro por lo tanto ahí hay trabajo alrededor de estos nichos alrededor de estos consorcios perdón a través del trabajo del análisis de procesos y ver esas garantías y luego organizaciones que soportan lo que es la propiedad de la estructura sobre los riesgos perdón Antonio compañeros como empezamos cinco minutos más tarde damos cinco minutos más pero nos estamos comiendo el coloquio queda voy muy rápido ya Carmen voy muy rápido sobre los riesgos habíamos identificado tecnológicos regulatorios y costes de cambio básicamente cuestión de tiempo sobre esto ya hemos hablado permitidme que pase más rápido el futuro y ya vamos concluyendo sobre blockchain que es una burbuja a una tecnología con recorrido en mi opinión es una tecnología con recorrido ¿por qué? ahí viene al rescate una vez más la analogía con internet desde que los desarrolladores empezaron a plantear los protocolos de internet hasta que surgió la primera aplicación disruptiva que utilizaba internet esos protocolos que fue el correo electrónico transcurrieron 20 años en blockchain venimos hablando de 3-4 años no digo que necesitemos 20 en temas de blockchain para pegar pero que estas tecnologías requieren de un cierto periodo de maduración respecto a si el motor es el cliente el usuario en mi opinión y los consorcios que os he mostrado antes así lo demuestran no es tanto el cliente usuario el que está tirando sino las corporaciones y los gobiernos en ese sentido es garantía en mi opinión también de que esta tecnología va a tener recorrido porque cuando detrás de esta tecnología está invirtiendo el VVA Banco Santander de Erno Mura todos estos agentes que hemos visto antes es que realmente han visto en esa tecnología un cierto recorrido ninguna de estas compañías van a perder dinero y no es más que dinero tiempo en invertir en una tecnología que interpretan que es cuestionable ¿cuánto tiempo? pues a los mortales desde el punto de vista permitidme la expresión desde el punto de vista de usuarios pues yo creo que tardarán llegar 5 o 7 años desde el punto de vista de usuarios es decir que utilicemos aplicaciones descentralizadas dApps como hoy podemos utilizar una app va a llevar tiempo va a llevar tiempo pero sin embargo ¿cómo nos va a llegar? en mi opinión mejor hablar de DLT que de blockchain ¿de acuerdo? es más las algunas de las dificultades que hemos planteado van asociadas precisamente en la utilización de esos protocolos criptográficos de blockchain para dar seguridad a lo que es el sistema si se desarrollan protocolos criptográficos mejores pues ya no será blockchain será otra DLT por eso en mi opinión mejor hablar de DLT o no el gran valor de esto que también es otra de las ideas que me gustaría que os llevarais y no lo hemos mencionado hasta ahora es que blockchain no hay que considerarlo como una única tecnología para resolver un problema sino que la verdadera potencialidad de blockchain es la convergencia digital con otras herramientas nuevas que están surgiendo internet de las cosas inteligencia artificial big data fijaos que blockchain lo que aporta es seguridad seguridad en las transacciones de información internet de las cosas y big data te dan datos inteligencia artificial te da proceso de datos y blockchain te da seguridad con esos parámetros imaginaos la interacción de estas tecnologías las ventajas que pueden tener y desde un punto de vista de desarrollo en mi opinión y ahí la analogía con internet una vez más puede venir muy al caso y así se demuestra en la actualidad los consorcios como están funcionando lo que está teniendo o lo que va a tener a corto plazo mayor recorrido en mi opinión van a ser las redes privadas que veíamos cuando explicábamos los distintos tipos de blockchain es decir lo que era la intranet en su momento y de hecho internet empezó así es decir empezamos a funcionar intranet en las empresas y luego ya se generalizó el uso en un concepto más abierto que es lo que yo interpreto también que pasará en una segunda fase con el desarrollo de las DLTS desde el punto de vista de redes abiertas y generar ese ecosistema abierto y por mi parte nada más ha sido un placer compartir con vosotros este rato perdonad si me he extendido pero creo que eran los conceptos la verdad es que han sido muchos los que hemos tenido que plantear y yo creo también el nivel de interacción algo de la sesión ha sido relevante por mi parte ya deseo si queréis la palabra y a Carmen cualquier debate duda que podamos utilizar en estos si tenéis alguna otra duda adicional una vez vista toda la exposición estaré encantado de poder resolverosla y bueno como siempre esta presentación quedará ahí a vuestra disposición bueno a través de los mecanismos habituales que conoce Carmen si os haremos llegar la presentación y vamos el enlace a la grabación que se quedará en el espacio de Andalucía es digital pues si alguno tiene alguna pregunta es el momento alguna pregunta alguna alguna aportación personal experiencia en fin lo que os apetezca cualquier duda de todas formas ahí también bueno tenéis mi correo electrónico enlace forma parte también de la idiosincrasia de la EOI la cercanía en ese sentido ahí queda vuestra exposición para lo que queráis gracias a vosotros gracias por vuestras amables palabras respecto a lo que ha sido la charla para mí ha sido un placer también compartir con vosotros este rato sobre un tema que ya veis que me apasiona además es un tema que se está construyendo en estos momentos yo creo que hay mucho que decir desde un punto de vista de negocio interesante esto de blockchain con el GDPR en principio se entendía que el GDPR la nueva ley de protección de datos iba a suponer o sea iba a ser un freno de mano para blockchain porque fijaos que blockchain al final lo que es datos que son seguros en base a una determinada transparencia etcétera y dotar de seguridad claro la GDPR que plantea una ley de protección de datos en los cuales los usuarios vamos a tener mucho más control mucho más poder sobre los datos que se pueden compartir potencialmente inicialmente uno podía pensar que podía suponer un problema con el blockchain y sin embargo se está resolviendo positivamente en el sentido de que se considera que lo que pasa es que ya no tendrían que ser redes abiertas sino redes abiertas con permiso las redes abiertas con permiso no solo encajan bien con el GDPR sino que pueden ser una solución al GDPR es decir que yo Antonio tengo mis datos volcados un conjunto de datos los que sean sobre una red de blockchain datos financieros incluso datos médicos o lo que tal y que lo que tendré será como un perfil para compartir o para autorizar que alguien o alguna gente pueda acceder a mis datos yo tendré la posibilidad de hacer transparentes esos datos a según que interlocutores para los casos que a mí me interesen y por el tiempo que a mí me interese por ejemplo si quisiera contratar una hipoteca podría tener todos mis datos financieros ahí en blockchain y para aquellos que quiero que me coticen una hipoteca darles visibilidad durante un determinado periodo de tiempo a mi situación financiera solo a ellos y durante un periodo de tiempo y luego cerrarlo espero haberte resuelto la cuestión Javier perfiles legales aquellos aquellos que manejen también temas de programación aquellos que manejen temas de programación aquellos que se especialicen en auditar en términos legales los algoritmos que se estén programando sin lugar a dudas es decir los algoritmos no son ni buenos ni malos son algoritmos y lo que sí que son son muy rígidos por lo tanto lo que hay que hacer es testarlos mucho antes de ponerlos en marcha espero haberte ahí resuelto en administración pública hay una experiencia reciente en en Aragón para lo que es el tema de de los mecanismos de contratación pública a la hora de presentar un determinado concurso a la hora de presentar una oferta se ha hecho mucha publicidad de ese caso ahí puedes encontrar ahí en internet si pones blockchain administración Aragón te van a seguir ahí todas las referencias desde un punto de vista práctico es una experiencia muy piloto lo que han utilizado ha sido una red de blockchain para simplificar el proceso administrativo de acreditación de a qué hora metes la oferta y comprobación de que efectivamente la has metido dentro del plazo con todos los requisitos que tocaban ¿de acuerdo? así simplificas un poco lo que es el proceso administrativo de la apertura del sobre administrativo que validabas que tienes todos los papeles y tal pues eso se ha simplificado con el tema de blockchain eso a nivel de Aragón a lo largo de la exposición creo que he comentado en Francia están haciendo cosas muy interesantes en el misterio de justicia pero no se escapa Antonio te llamo Amancio o te llamo Antonio aunque eso sea por afinidad igual es Arturo ya puedes perdonar no se escapa que claro uno de los desarrollos más relevantes que puede tener blockchain es en todo lo que puede ser la administración pública sin lugar a dudas son procesos burocráticos garantistas en blockchain puede dar recorrido a esto esta pregunta estupendo me alegro exacto esto que la primera pregunta que haces Antonio respecto a tal te la respondes en la segunda cuestión es decir esto ya es más segunda o tercera derivada respecto al caso que me preguntas Antonio de la cova ¿vale? es decir hoy por hoy Google hace negocio con nuestros datos cuando buscamos nuestros perfiles y demás lo que hacen es a un conjunto de empresas si yo pongo hipoteca pues rápidamente me salen en los buscadores empresas que han pagado para ser anunciadas como hipoteca y me aparece ahí toda la lista de los bancos y demás en definitiva Google lo que está haciendo es comercializar mis datos para tener unos ingresos para esos proveedores de hipotecas y esos ingresos yo no percibo nada se los queda Google se los queda Google ¿sí? entonces la teoría lo que dice es que con las DLTs lo que vamos a poder hacer es al ser propietarios de nuestros datos aquellas empresas que ahora están comercializando con nuestros datos que no dejan de ser intermediarios fijaos el concepto ¿no? no dejan de ser intermediarios agregan los datos de la gente y si los venden a las empresas pues ahora esos intermediarios podrían llegar eliminados vamos yo creo que queda tiempo para llegar a ese punto queda bastante tiempo por temas tecnológicos temas legales etcétera pero desde un punto de vista del mundo de las ideas si como valor añadido Google es un intermediario que lo que da es agregar datos pues con las redes de TLT se puede quedar fuera de juego entonces ahí la clave estará efectivamente como bien apuntaba Antonio en las comisiones realmente en mi opinión José Fernández yo creo que es la evolución de la economía colaborativa porque la economía colaborativa va sobre una red centralizada sobre internet empezará a funcionar sobre sobre las redes sobre unas y por lo tanto si la red colaborativa lo único o sea si la empresa colaborativa la plataforma colaborativa lo único que hace es el único valor que aporta es la garantía de que la propiedad de la casa es mía etcétera pues acabará superada sin embargo si hay y ahí es donde tienen que trabajar estos intermediarios en aportar un valor que sea superior a la garantía a la confianza etcétera que eso puede ser automatizada con un sistema de blockchain lo que tiene que pensar el intermediario es qué valor adicional puedo aportar que pueda venir desde un punto de vista de filtros de calidad es decir este intermediario dice que la casa de Antonio está rankeada en un nivel a plus entonces ahí ya aporta valor porque en una DLT yo puedo decir en fin coges la idea que al final lo que tienen que trabajarse los intermediarios es precisamente el valor añadido que da por ejemplo notarios registradores de la propiedad están blindados actualmente por el marco legal pero si el único pues si el marco legal de alguna manera en el futuro si llegara a darse el caso que yo también creo que pasará mucho tiempo esta situación pues su o sea su actividad carecería de sentido alguna cuestión más parece que están escribiendo un par de compañeros más parece que hay Alfredo y José Manuel están escribiendo pero no me sale todavía en el chat el mensaje como os decía de todas maneras también ahí aparecen mis datos de contacto y forma parte también un poco de la filosofía de los valores de la IOI esa apertura esa relación entre los docentes vinculados a la casa pues también con todas las actividades entonces pues ahí también para cualquier cuestión puntual quedo ahí a vuestra a vuestra exposición a vuelo aparte que como también decía el Carmen hoy por hoy en redes sociales no nos escapamos ahí estamos todos en el link entonces ahí quedo ahí a vuestra exposición para lo que necesitéis a ver si acaba de escribir lo digo para no dejar ninguna pregunta en el aire gracias Pablo a ver si ya parece que José Manuel le está escribiendo a ver si hay alguna otra cuestión más muchas gracias a todos muy bien a ver si es que ya tengo la inquietud a ver si José Manuel y Jonathan a ver si quieren alguna cuestión más claro claro sí 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 les esperamos no es tanta tecnología ¿verdad? basta que la red vaya un poco más lenta y demás para que pues te gestiones a través del chat bueno sé Carmen si quieres también aprovechar para anunciar el próximo webinar pues sí mira el próximo webinar te voy a decir el título exacto que no me quiero confundir será con Fernando Donado un colaborador nuestro y va a hablar espérate que no me quiero equivocar va a hablar sobre orientación a datos sobre Big Data ya está publicado en la página del Andalucía Digital así que os invito a todos a apuntaros si queréis y ya os vamos mandando la información ya por ir cerrando os vamos a mandar una encuesta de valoración para que nos deis vuestra opinión sobre cómo ha resultado la la webinar ya sabéis que nos interesa muchísimo que contestéis y os haremos llegar también como os dijo antes Antonio la documentación el enlace a la grabación de la webinar en fin yo creo que se están despidiendo Antonio sí pues muchas gracias a todos y como os decía un placer haber compartido con vosotros este tema tan apasionante seguimos en contacto y nada una vez más muchas gracias por haber tenido la oportunidad de participar en esta iniciativa tan interesante patrocinada por la Junta de Andalucía que yo creo que hace que este poner en la vanguardia todo lo que es el sector de la comunidad y por mi parte nada más seguimos ahí en contacto y a vuestra disposición para lo que necesitéis muchas gracias Antonio y muchas gracias a todos por asistir os espero en las actividades del campus muy fuerte un abrazo Antonio gracias adiós gracias 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 gracias